Si es cierto, estuvo muy culero que no habían podido meter un puto gol a Panamá, a Jamaica, no chingen a su madre. Y lo más culero no es eso, lo más culero es que cualquiera de los pendejos que estuvieron ahí sentados en la banca haciéndose pendejos, cualquiera de los putos esos gana más él solito que todo el pinche equipo de Jamaica con todo el entrenador, hijos de la chinga. ¡Qué chinga es un puto amado en la Federación Mexicana de Fútbol! ¡A huevo! Explotan el morbo de la bola de pendejos. ¡Esas pinches palmas, chihuahua! ¡Esas pinches palmas, chihuahua! Cuando era niño mi jefa me dijo Quiero que seas arquitecto o doctor Mi mente dijo que no Mi cuerpo dijo que no Es agredivo que no